No caer, hay que afectar, hay que sentación, yeah Hay que afectar, hay que sentación, yeah Por desierto cuando estoy doloroso Hay que sentación, por mi mano voy a dar Hay que sentación, oh yeah Por desierto cuando estoy doloroso Hay que sentación, oh yeah Por desierto cuando estoy doloroso Hay que sentación, oh yeah Ah, 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 ah... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!